Por eso les recomiendo que hayan venido saludando las otras listas, yo les aclaro que la insistencia de Gabriela me trajo acá, todos sabemos que es complicado hacerle que no a Gabriela, te manda saludos María José mi señora, se llama a todas horas, pero creo que nos necesitamos todos y más allá del que gane o el que no gane, lo importante acá es cambiar lo que está pasando para que todos podamos vivir en el mejor Uruguay, para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una mejor educación, para que todos podamos vivir de nuevo de una forma segura, para que nuestros productores y los que trabajan tengan realmente la posibilidad de volver a trabajar, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron nuestros mayores en esta zona del país, cuna de las cooperativas, cuna del esfuerzo compartido, las cooperativas agrarias, las cooperativas lecheras, el orgullo del Uruguay, el lugar donde los predios no son grandes, pero la solidaridad si es muy grande, hay un latifundio de solidaridad en esta colonia que tenemos que replicar en todo el país. Y para eso tenemos que tener claro que nos está permitido discrepar, pero no nos está permitido pelearnos y que no hay nada más importante que todos nosotros juntos para cambiar esto. Porque lo último, la gente del Frente Amplio, a mi juicio, el mayor daño que le ha hecho el Uruguay es el dividirlo. El plantearnos un Uruguay del enfrentamiento y la confrontación. Qué fiel a algunas ideologías que entienden la sociedad a partir del conflicto y la pelea. Los que entienden la sociedad a partir del conflicto siempre quieren tener un enemigo en frente. Yo veía los jingles el otro día y un jingle del Frente Amplio dice, vení, vení con los buenos. No sean soberbios. Hay buenos y malos en todos lados y todos somos buenos uruguayos, como decía a ti. El mal uruguayo es el que quiere trabajar. Y eso lo necesitamos. Volver a venir a los uruguayos, no de venir. Darnos cuenta que esto no es una confrontación. El conflicto es una patología. La lucha de clases es una patología, un verso. Porque el Uruguay es el país de mejor distribución del ingreso de América, de América del Sur. No de ahora, desde hace 50 años, 60 años. Desde Valle de Ordóñez, desde antes.